Tengo que casar ¡Chicos! ¿Adivinen qué? ¿Qué? Hoy es el más Gamer Festival ¡Mostre! ¿Y ahí? ¿Cómo? ¿Cómo que IN? Habrá muchos invitados especiales, muchos torneos muchas sorpresas y lo mejor de todo, sacarán nuevos invitados juntos ¿Y ahí? Bueno Ahora Aspiltriona Chicas ¡Vamos! No, no puedo, ahora tengo desayuno ¿Y lo que iría eso?